Mami, los roly-poly robaron los huevos Eso significa que los roly-poly Los roly-poly Eso significa que es una mamá ¿Qué? Las diez manos ¿Por qué? Los roly-poly 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 ¿Te gustan eso? ¿Te gustan? ¿Te gustan? ¿Te gustan sí o no? Lo tengo grabado Queda como evidencia Los roly-poly 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 ¡Suscríbete! 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 Si tu lockes pulga, sólo veos puesta Turner! ¡indet�� por el lado! ¡Verdad! ¡Suscríbete! ¡Morele ar표 no a pose! ¡Suscríbete! ¡Lapare! ¡Trącics ¡Donc ba rupt Chili compañero! Oh my gosh Two rats are out Two rats are out Get in while you were going to get in here Go I can't 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 I can't